Estos días están pasando demasiado rápido y se corre mucho y le doy las gracias porque hemos aprendido a correr mucho más, a trabajar mucho más y a llegar a muchas más cosas que pensábamos que no íbamos a llegar. Pero, no sé, cuando usted se vaya, ¿qué quiere que especialmente hagamos sus hijos sudamericanos? ¿Qué quiere dejarnos en el corazón a todos sus hijos sudamericanos? Que sembréis la paz y la alegría por todos los lados. Que no digáis ninguna palabra molesta para nadie. Que sepáis ir del brazo de los que no piensan como vosotros. Que no maltratéis jamás a nadie. Que seáis hermanos de todas las criaturas. Sembradores de paz y de alegría. Y que les des esta inquietud y acción de gracias que tú me has dado con tus palabras. Porque me has conmovido y me haces decir otra vez al Señor, gracias a ti, Dios, gracias a ti. Gracias a ti, Padre.